Hey mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy Tupanita Pinceladas que la estés pasando muy bien, hoy es otro episodio de cazando mitos donde vemos que si es verdad o es mentira algo y vamos a hablar del Fenrir, ojito con eso, antes te voy a decir que en el comentario fijado hay dos vídeos recomendados uno es un sorteo para que vayas y participes piloto legendario, ok gente fíjense el cazando mitos de hoy es, será que vale la pena, ojito, vale la pena colocarle estos módulos de hacer más daño a un tanque como el Fenrir ¿Qué opinas tú? Todos sabemos que el Fenrir es muy fuerte y hay que colocarle más y más durabilidad para que tengas mejor desempeño pero bueno, muchos me han preguntado acerca de este módulo y lo quise probar con un tanque, primero que todo fíjense, te da daño adicional, ahí dice 1%, llega a 80% máximo, durabilidad te da 100k, reparable y atenuación de defensa 20% le coloque unidad balanceada que te da 9 más de durabilidad y 8 más de daño y le coloque overdrive unit que te da 25 más de daño cuando llega a cierto límite ok, fíjense, este también tiene el mismo módulo vámonos con el videazo ayer me estaban diciendo que me hice 7.5 millones solo porque tengo lo nuevo y lo chetado calculen gente cuánto daño me hice con este andar vayan calculando y ojito, está un dúo del clan este, Rango S, France Pro, algo así se llama muy buenos jugadores vean este detalle le lanzo el ataque de las geogénicas y fíjense cómo se activa, fíjense cómo se activa de una vez el 80% del módulo nuclear amplifier con esta arma funciona así y con las otras armas no funciona así ojito con eso gente, ojito con eso, de verdad que es un detalle bastante peculiar si, haces demasiado daño con las geogénicas y uno piensa que no y con las otras armas no haces tanto daño interesante, fíjense, este bendito drone que tengo es de paralización y también aumenta el daño lamentándolo mucho estos robots son bastante fáciles de ser destruidos con la meta actual porque las armas sónicas te bajan muchísimo la vida fíjense cómo me bajan la vida pa, 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 pa y bueno, de verdad que es difícil jugar con un robot cuando hay armas tan chetadas pero bueno, yo les haría el consejo de que se enfoquen bastante en tener drones decentes antes que pilotos les diría que los drones están dando más, mucho más beneficios ok, ya tengo ese círculo amarillo, significa que tengo el nuclear amplifier activado al máximo como ustedes ven, no voy casi a la baliza, porque cuando juego con la cuenta youtuber esta cuenta youtuber, como quiero mostrar algo, trato de alargar la vida al máximo del robot o del arma, lo que sea, pero bueno, aquí este amigo me termina de dar piso saco al fendril, que es el objetivo principal de este video, ¿si? yo soy usuario del fendril y de verdad en mi cuenta ya estoy utilizando nuclear amplifier es muy buena opción gente, alguien me dijo cómo utilizar las lanzallamas por cierto para que dispares así de lado, yo no sé si ustedes ven como yo disparo y le puedas dar al blanco y sirvan, porque si no sientes que no sirven fíjense, entre más daño hago, cada 20k de daño que hago voy aumentando este nuclear amplifier, ¿si? fíjense que ya estoy por ahí en 60 fíjense las estadísticas que están a mano derecha para que ustedes vean, ¿si? ahí me va diciendo que ya tengo 67 el bendito fendril, de verdad que me ha encantado con estos módulos nuclear amplifier yo te recomendaría, ojo, un solo nuclear amplifier y te recomendaría dos módulos de durabilidad pero ojito, te recomendaría totalmente el Heavy Armor Kit no la unidad balanceada, ¿si? así también lo probé y funcionó bastante pero bueno, se los quise mostrar así porque tengo el Overdrive Unit que me pareció muy buena opción pero no la mejor, ¿si? el Overdrive Unit es esa línea que tengo debajo del Nick en la vida de la en la vida del robot, esa línea blanca que ya estoy a punto de llegar bueno, eso es lo que me da 25% más el Overdrive Unit, ¿si? de verdad que un tanque como el Fenrir si le sirve esto gente porque tiene una habilidad muy fuerte con el piloto legendario ahora, déjame en los comentarios si quieres ver un video con el robot Lancelot porque también lo estuve probando le coloqué también el mismo módulo y otros módulos allí para ver qué tal funcionaba fíjense que los enemigos me están haciendo focus aguanto bastante y hago un daño decente, ¿si? yo sentí que estaba muy bien equilibrado el Fenrir de esta forma y bueno, de verdad que traté de sacarle el jugo al máximo acá me escondo, fíjense gente utilizo tácticas que me imagino que tú sabes te pegas al edificio para que el otro no te siga disparando pero saco a este titán este titán lo tengo con módulos en la que se llama Antimatter Reactor tengo cuatro porque para ser sincero no lo había testeado mucho y algunos de ustedes me han estado preguntando si funciona a mí no me gusta actualmente el Charanga me gustó en su momento con estas armas me parecen muy buenas, ¿si? pero el Charanga en sí no me gusta mucho no es lo mío prefiero el Nodens o prefiero el titán nuevo me parecen como mejor opción pero acá en esta parte el dúo de Franz me estaba atacando por los dos lados tratando de hacerme focus aquí súper bien jugado es lo que yo haría si veo a alguien fuerte en el equipo enemigo, ¿si? pero fíjense que el Charanga a pesar de que es muy fuerte también es muy fácil de ser abatido destruido, ¿si? me lo termino llevando porque alguien le hizo un Kamehameha así, ¿no? no me lo llevaría yo y bueno vayan calculando en los comentarios cuánto daño me estoy haciendo porque utilicé un Ares utilicé el Fenrir acá estoy utilizando al titán pero no hice mucho daño con el titán y ahorita saco al hub vayan calculando gente que bueno para que ustedes vean que la cuestión de hacer daño no es tan solo con robots chetados acá lanzó el Kamehameha realmente este hub es uno de los robots que está más chetado en el juego en cuestión de hacer daño es algo impresionante ¿si gente? de verdad que yo no sé ustedes yo sé que ustedes van a decir que no pero a mí me gustaría que fuese balanceado el Kamehameha y no haga tanto daño porque bueno no me parece justo si es cuestión de jugabilidad no me parece justo que un robot mate a un titán por completo es lo que yo opino pero bueno yo sé que mucha gente dice que no fíjense que acá caigo mal caigo mal lejos de la baliza y me confío aquí dije voy por la baliza y otros dos me hacen focus y bueno termino de ser destruido de verdad que cuando jugué esta partida yo sentía que no estaba haciendo mucho daño porque los robots no me estaban durando casi nada ahora fíjense fíjense la habilidad que tengo con el de Metal el de Metal es uno de los robots mejor balanceado en todo sentido en este juego no hace mucho daño no rompe la meta pero sí que sí te da un excelente desempeño yo a este robot si fuese alguien chetado vengo y lo mato ya saben que con robot que explotan es muy fácil matarlo pero yo siempre lo saco de último es por eso porque de último es que marca muchísimo la diferencia fíjense acá como marca la diferencia sacarlo al final y vean como manejo la teletransportación gente que de verdad que es una vaina que pues no todo el mundo lo hace a pesar de que me digan que sí fíjense como pasé de allá para acá para dar el soporte a este amigo y tratar de matar a estos Hulk que estaban lanzando Kamehameha de verdad que yo ya dejé de utilizar Hulk de última opción también ya eso pasó de moda según yo hay que utilizarlo mucho antes no marca mucho la diferencia del Hulk al final porque te lo matan muy fácil y fíjense acá hago daño y rápidamente le doy soporte a mi otro compañero si le doy soporte porque no quiero que sean destruidos todos y quedarme yo solo allí luchando y bueno me vengo a la baliza de el medio como quien dice a dar batalla gente cuánto daño me hice cuánto daño me hice en esta batalla vayan calculando será que rompí otra vez mi récord no bueno no lo he la otra vez me hice 8 millones y pico pero en esta cuenta de youtubers en esta cuenta youtubers si he hecho más daño lo hice cuando utilicé 3 Fenrir y creo que fueron 2 de metal me parece no recuerdo bien pero bueno eso es otro otro cuento será que me hice bastante daño déjame en los comentarios muchos de ustedes se enfocan en hacer mucho daño y por eso hice este video en hacer más daño yo pensé que íbamos a perder porque ese dúo estaba fuerte y nos llevamos la victoria esta batalla estuvo muy buena gente estuvo muy buena estuvo muy competitiva y fíjense el daño que hice ayer me hice 7.5 pero con un hangar más competitivo y fíjense lo que me hice hoy 7.3 bastante bastante bien y no son robots todos de los nuevos así que bueno gente el punto el Fenrir funciona excelente con el nuevo módulo nuclear amplifier totalmente recomendado si te lo has ganado no dudes de colocárselo a un tanque y déjame los comentarios en qué otro tanque quieres ver este módulo bye bye